Hola, en este tutorial te voy a explicar cómo crear una librería nueva, partiendo de una que ya tienes, porque quieras ya reutilizar determinados parámetros, pues la forma más sencilla que hay para crear nuevas librerías, para nuevos proyectos o diferentes trabajos que quieras hacer y no mezclarlo todo en la misma, que al final eso hace que se haga mucho más grande y puedas tener ya problemas de rendimiento. Entonces es una buena práctica crear diferentes librerías y es realmente sencillo. Yo para determinados vídeos que estoy haciendo para este canal, do it yourself, hago dos tipos de vídeos. Los que grabo con mi cámara normalmente me gusta ponerlo más apaisado, más horizontal y tienen este formato. Y los que hago como este que estoy haciendo, compartiendo la pantalla de mi monitor, pues bueno, tienen este otro formato y son más tutoriales de este tipo. Imaginemos que ahora para otro tipo de proyectos que no son estos, quiero una nueva librería y voy a elegir, por ejemplo, este formato. Entonces yo me sitúo sobre una que ya tengo, le doy botón derecho y tendríamos una opción que es Copy to Library y New Library. Copy to Library o copiar a una librería, una nueva librería me permite crear una nueva con un nombre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Pues no sé, imagínate que la llamo librería AB 3840 por 2160. ¿Vale? Y ¿dónde se va a guardar? En Movies. Entonces, ok, pues lo dejo así. Y lo dejo todo por defecto, ¿vale? En este caso. Es decir, voy a copiar todo porque así aprovecho ya algunas cositas que tengo, pues el proyecto creado y tal, ¿vale? Entonces le doy a OK. Le das a Transcode. Y ya tenemos la nueva librería, ¿vale? La nueva librería está aquí arriba y si quiero hacer aquí proyectos diferentes, pues aquí lo puedo hacer. Tengo ya creado un proyecto con su plantilla y tal y aquí tengo un archivo que podría borrarlo o tal, ¿no? Pero es básicamente la forma más sencilla, como hemos visto, para a partir de una librería, pues crear una nueva e iniciar un nuevo proyecto y un nuevo tipo de contenido. Y bueno, esto es todo lo que traía en este vídeo. Espero que te haya resultado de interés y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.